Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en iPhone 12 mini. Al principio hay que descargar una aplicación de App Store, la aplicación se llama Google Drive Online Backup, nosotros ya la tenemos, la aplicación está aquí, la abrimos y pulsamos iniciar sesión, pulsamos continuar e introducimos nuestro correo electrónico. Ahora pulsamos siguiente e introducimos nuestra contraseña. Ahora pulsamos siguiente y ya estamos en Google Drive. Ahora hay que pulsar aquí arriba, pulsar ajustes, pulsar hacer copia de seguridad y aquí más abajo pulsar iniciar copia de seguridad. Y como ves la copia de seguridad ya se ha realizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.